¿Te preguntó si había sido amante de Paco Stanley? Que si tenía yo relaciones sexuales con Paco Stanley. ¿A dónde los va a llevar eso? ¿Qué clase de investigadores son ustedes? ¿Qué piensan de veras que esto es un crimen pasional? Por Dios santo. Aquí lo que yo supuse desde un principio, y lo sabe mi mujer, fue por una vieja, pensé. ¿Ya ves a cuántos han matado? Claro. Por celos. ¿Cuántos se han llevado? Sí, señor. Advertidos. Yo pensé que pudo haber sido por ahí. Lo único que me niego a aceptar es que Paco haya sido narcotraficante. No, tenía la más méndiga necesidad de meterse en ese rollo para el dinero que ganaba, ¿sabes lo que ganaba Paco? Ahora lo puedo decir porque ya está muerto y ya no lo puede joder Hacienda. Pero Paco, cada mención en el programa de televisión eran 60 mil pesos, Gustavo Adolfo. Se echaba cinco diarias. Te has preguntado seguramente, y que te has respondido, ¿por qué asesinaron a Paco Stanley? Y es un asunto muy complicado, porque todo camina en función de teorías y de experiencias y de cosas que vieron. Yo ya no las viví, yo ya tenía un año y medio fuera totalmente del equipo de Paco Stanley. Lo que yo supe fue lo mismo que oyeron todos los demás. Ahora, lo que en mi visita al Ministerio Público... Te preguntaron si habías sido amante de Paco Stanley. Que si tenía yo relaciones sexuales con Paco Stanley. ¿A dónde los va a llevar eso? ¿Qué clase de investigadores son ustedes? ¿Qué piensan de veras que esto es un crimen pasional, por Dios santo? Aquí lo que yo supuse desde un principio, y lo sabe mi mujer, fue por una vieja, pensé. Ya ves a cuántos se han matado por celos, cuántos se han llevado advertidos. Yo pensé que pudo haber sido por ahí. Lo único que me niego a aceptar es que Paco haya sido narcotraficante. No, tenía la más méndiga necesidad de meterse en ese rollo para el dinero que ganaba, ¿sabes lo que ganaba Paco? Ahora lo puedo decir porque ya está muerto y ya no lo puede joder Hacienda. Pero, Paco, cada mención en el programa de televisión eran 60 mil pesos, Gustavo Adolfo. Se echaba cinco diarias. ¿Y cuando te preguntaron a ti, no te iban por el mundo de las drogas durante ese interrogatorio? Por supuesto, pero como yo nunca he negado mis debilidades en la vida, yo no tengo secretos para nadie. Y tampoco eso me hace narco ni me hace delincuente. He tenido épocas de recaimiento, he tenido otras que por salud me he tenido que retirar. Por ejemplo, con Paco tuve que dejar de tomar. Durante dos años y medio, mi esposa es testigo, me aumentó el hígado, dos puntos el tamaño de mi hígado. Y la última que me dijo el doctor fue, estás a punto de una cirrosis. Si tú le digo, ¿puedo tomar una cervecita en la comida? Me dice, no entiendes que ni loción en la cara. O sea, ¿qué parte del hígado no puedes tomar? Tomarte, pero no puedes ponerte loción, no te puedes poner loción en la cara. Tienes que ponerte crema después de afeitarte y tan, tan. La loción te la pones sobre la ropa. No te la pongas ya tú para que no absorba tu organismo, nada de alcohol. Está tu hígado de mírame y no me toques. Dos años y medio. Bueno, terminé los dos años y medio y ya realmente no tomo. Ya no me gusta tomar. Ahorita me acaban de quitar la vesícula, no me he tomado un trago de una cerveza, de un vino, de un lambruz, nada, nada. De una cidrita. Nada. No puedo. De un rompopito. Me tengo que cuidar, me tengo que cuidar. Tengo una responsabilidad todavía con mi hija. No, Benito, no nada más con tu hija. Tienes una responsabilidad con tu familia y tienes una responsabilidad con el entretenimiento y tienes la responsabilidad de transmitir esta cultura que a lo largo de 60 años que llevas en este negocio la has sabido llevar. Así que cuídate, por favor. Gracias. Que queremos mucho Benito y Choturi Castro para siempre. Gracias.